¡Sitio! 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 ¡Hagan sitio en las gradas que tengo que bajar! ¡Sitio! ¡Bienvenidos, señores, como en su casa! ¡Más dos bribones! ¡A ver los músicos a tocar! ¡Bienvenidos, capuleto! ¡Nosotros ya estamos muy viejos para bailar! ¡¿Cuál pasa, sobrino?! ¡Aquí es un Montecho, un enemigo nuestro! ¡Cuál! ¡Mirce! ¡No sé comer más! ¡No entienden, Romero! ¡Es el mismo villano! ¡Ya he llegado hasta aquí! ¡Mi paciencia y mi córnera se juntan! ¡Pues, júntate a ellos! ¡Y vete a pasar a otra parte! ¡Hermosa y hermosa, Inna! ¡A luz, bribones! ¡Oh! Gracias por ver el video.